¿Qué demonios es este lugar? ¿Qué demonios es este lugar? ¿Qué demonios es este lugar? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo... Que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Y lo haré desde ahí? Bueno, entiendo. ¡Cuidado! ¡Tienes compañía! ¡Detrás del primer tanque! ¡Ahora! ¡Acaba con el cabrón! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Detrás del número siete! ¡Sí! ¡Más de camino! ¡Suscríbete! 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 Ahí viene la grúa, úsala para tremar ¡Vamos! ¡Gil, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo Vale, te veré más adelante Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¿Habías... habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Justo lo que buscaba. Enfriamiento en el acceso. Por favor, reactiven las fuentes de energía. Mierda. Necesita energía. ¡Tiene la vacuna. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una fuente sin activar! ¡Vamos! ¡Te devolveré a donde perteneces! ¡Todas las fuentes han sido activadas! ¡Activación en proceso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Ven un choc en cierta! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal, Valencia. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? Es el lado. No me importa. ¡Suscríbete! Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición... del ser. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Gracias. 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 Gracias.